Nos encontramos en las instalaciones del complejo educativo Cantón del Pícaro. En esta ocasión, el día de hoy, precisamente, se llevó a cabo una campaña médica en coordinación y en ayuda con la alcaldía y Pundecirán. Y gracias a ellos por su apoyo, también se ha realizado la inscripción de los niños y niñas de primera infancia. Pues este día nos sentimos muy contentos por la campaña médica que se ha realizado acá, ¿verdad? También la inscripción de niños y niñas para la primera infancia, que es muy importante ese proceso, ya que ahí se desarrollan, pues, muchas cosas en ello, ¿verdad? La medicina fina, la gruesa, entonces, sí, de mucha importancia. Este día venimos a dar una jornada médica en el Cantón del Pícaro, donde se atendieron un total de 21 niños, de los cuales 16 fueron niñas y 5 niños. Se toma talla y peso por las compañeras de la unidad especializada. De ese total, 6 fueron desnutrición, retardo del crecimiento, tuvimos 4, un retardo severo del crecimiento y una niña que nos salió con un sobrepeso. Esta jornada se hace con el propósito de evitar enfermedades, es más que todo preventiva la jornada, donde se realiza entrega de medicamentos como vitaminas para el apetito, vitaminas que van a estimular el crecimiento de los niños y la salud principalmente de los niños. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos, no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos, no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida.